¡Suscríbete al canal! He metido dos bosses nuevos, si no me equivoco, creo que es el boss de viento y el boss de electricidad, ¿vale? Lo cual está guapísimo, pues yo solo recuerdo tres, recuerdo al de fuego, al de tierra y al de hielo, pero electricidad y viento no lo recuerdo, creo que son nuevos, ¿vale? Además han metido más modos, han metido reliquias, han metido atuendos, han metido arcanas, o sea, han metido un montón de cosas, gente, pero un montón. Ahora, voy a ser un poquito ridículo porque llevo muchísimo, pero muchísimo sin jugar y seguramente no voy a avanzar casi nada, ¿eh? Si paso el primer boss, mucho es, os lo garantizo. Si mato el primer boss, creo que es demasiado. Tengo 10 gemas. Hay una probabilidad de encontrar gemas del caos en las pruebas del caos. ¿Pruebas del caos? Aumenta todas las arcanas exclusivas obtenidas al atacar enemigos. Aumenta todas las arcanas exclusivas obtenidas al atacar enemigos. Te invocas a un hada que ralentiza al enemigo. Solo un hada puede estar activo una vez. Aquí nos poníamos un arcana, ¿no? Aumenta hasta un cierto límite cuando te dañan. Solucionas la general cada vez que haces un golpe crítico. Esto está OP, creo. Esta reliquia diseñada por la arnizana te nota el alcance mientras golopas a máxima no sé cuánto. Voy a ponerme las gafas de vampirismo, tío. Uh, estas malditas. Hacer un máximo enemigo disminuye, pero la tuya también. Vencer un enemigo hace que explote y dañe a los demás enemigos cercanos. Jugador recientemente ataca enemigos. Aumenta en gran medida la velocidad de movimiento del jugador y de los enemigos. Vale, pero no tengo arcanas. Mira, el voz de viento, el voz de viento, el voz de viento. Quiero llegar a él. Para verlo. El de fuego y el de tierra sí que estaban. ¿Vale? Pero el de viento es nuevo. Ese quiero verlo. Esta zona es nueva también. Porque yo no recuerdo, al menos no tengo recuerdo de... De palacio de viento este. Por cierto, para el que se pregunte qué es esto. Wizard of Legends es un juego... Yo diría que... Es más roguelike que otro tipo de... Bueno, es acción, aventura, por supuesto. Pixelar muy bonito. Y tiene elementos roguelike porque tienen progresión tras la muerte, ¿vale? Y muerte permanente. Tío, ¿os morís, por favor? Eso sí, es difícil... Como su puta madre, ¿vale? Y perdonadme la expresión. El juego es difícil hasta la saciedad. Uh, tenemos reliquias. Uh, mira, mira. Esto me vendría bien, ¿no? No, infligir más daño de rayos para el autoataque. Mire, si tienes un ataque de agua, aumenta. Infligir más daño de fuego. Vale, pues voy a ahorrar para el... Para la pila esa. Es que los enemigos te atacan sin ningún tipo de advertencia, ¿vale? O sea, no... ¿Ves? No es como otros juegos que te ponen la exclamación cuando te van a atacar. No, esto se revienta en la puta cara. Buena, buenísimo. Según no sé, tengo un poquito de sustain con el vampirismo. Por cierto, esta arcana, ¿qué hacía? Entras en un frenesí de fuego que acelerar a las arcanas básicas. Ah, vale. Uh. Sumas una gran probabilidad de evadir ataques, pero te dañan el doble. Reduce las recargas, pero causa menos daño. Infliges más daño, pero los precios de la tienda aumentan. Uh, voy a llevarme esto, ¿eh? Pero después de comprar lo otro. Voy a llevarme eso. Igual es un poco ocultada, ¿no? Aumentar los precios. Uh, cabrones. El vampirismo es muy bueno, tío. Ya verás que a la larga, el sustain que me ofrece va a ser la hostia. Buenas, Harry. Eres un crack. Fiera, mazodonte. Vale, con calmita, gente, me lo paso. Haciendo las cosas con calma, seguro que me lo paso. Es que mira todo lo que me han quitado ya, ¿eh? Y es el primer piso, pena. Vale, el pavo este de las arcanas. Uh, espérate, ¿había mejoradas? Oferta mejorada. Ah, perdón. Joder, ¿en serio? Uh, ¿qué es esto? ¿Pasteles? ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué era? Ah, que tiro bolas de fuego. ¿Qué es esto? Los bichos me han dejado una reliquia. Añada la probabilidad de lanzar dos arcos dracónicos al usar arcanas básicas. Uh. No, este era el boss, ¿eh? El boss había que limpiar todo y tener todo al 100%, si no me equivoco. ¿Por qué había que tenerlo todo al 100%, gente? ¿Me lo podéis en los comentarios? Porfa, es que no me acuerdo. Pero yo sé que había que tenerlo todo al 100%. Noventa y ocho por ciento. Noventa y ocho por ciento. ¿Qué me queda por explorar? Tu, 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 tu. 100% Vale. Pues, ¿dónde está la tienda? Tío. ¿Era la verde? Vale. Eh, la pila. Y voy a buscar la reliquia maldita. ¿Era esto? Aquí. Sable dorado. Vale, pues tengo. Eh, inflige más daño de rayos, más 12%. Uh, me encanta que me lo pongan en porcentaje. Me encanta. Eso faltaba cuando yo jugaba. Tenías que mirar en la wiki cuánto era. Inflige un 20% más de daño. Vale. Coño. Vale, este es el boss, ¿vale? Hay que matar los asses primero. Cuidado. Vaya paliza, compañero. Vaya paliza. Vale, seguimos. Segundo piso. ¿Cómo muera este juego, tío? Mapa 100%. Es que no recuerdo. Para algo había que tener el mapa al 100%. Es que no me acuerdo para qué. Vale, con calma. Bueno, 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 bueno. Me pegan cosas que no sé dónde vienen. Vale, buena. Es que a la larga, tío, el vampirismo ese te cura muchísimo. ¡Holy shit! ¡Me cago en Dios! Perdón. Es lo que tiene este juego. Este juego llegaba a cabrearme que no sabéis cuánto, ¿eh? Es que algunos ataques, no veas. Algunos ataques se sentían tan injustos. Bueno, buena. Algunos ataques se sentían súper injustos. Vale. Coño, pero qué guapo. Pero te quieren morir. No, que aguante el tío ese. Vale, este es el que me pedía una arcana. El tío te quitaba una arcana a la Tori y te daba otra. Nunca me gustó ese NPC. Vale. Hay que romper todo porque hay dinero, ¿eh? En las... Mira, a ver. Y vida. Oigo. Una arcana. No está mal. Coño. Tío. Please. Vale. Fantástico. Enemigos. Tres. Aquí está el boss. Vale. ¿Esto qué hacía, gente? En serio. Hay una importancia en el mapa. Esperamos. Yo no lo recuerdo. La tienda. Vale. ¿Qué me ofreces? Tu velocidad de movimiento aumenta. La carga de la exclusiva se mantiene activa hasta que la uses. Subas más probabilidad de envenenar al enemigo. Esta reliquia diseñada por la... Mientras galopas a máxima velocidad con facilidad. Pues va a llevarme esto, ¿eh? Voy a llevarme el hongo, fíjate. Sí. Y creo que he visto... Vale. He visto donde falta el mapa. Me hace falta aquí a la derecha. Vale. Vamos al boss. Puta madre. ¿Qué es esto? Caja de galletas... Una reliquia nueva. Caja de galletas de frambuesa. Aparecen gormes de salud con más frecuencia. ¡Uh! ¡Qué bueno! Vale. Pues boss. El boss de viento. El boss de viento, gente. Al menos quiero matarle. ¿Vale? Al menos quiero matarle. Esto me curaba. El boss de viento nunca lo he visto. Shu. Soberano del viento. Sería una pena que llegaras tan lejos solo para ceder ante la presión. Suelta la precaución al aire y da lo mejor de ti. ¡Coño! ¡Coño, coño, coño, coño! ¡Coño, coño, coño! ¡Está muerto! ¡Está muerto! No le das contra el viento, ¿verdad? Toma aire mientras puedas. Pues acercan tiempos turbulentos. Tengo que mejorar mucho. Tengo que mejorar muchísimo. Cadena cortante desbloqueada. Tengo mucho, mucho que mejorar, gente. Estoy muy verde. Está guapo el boss, ¿eh? Qué pena que no ha venido aquí el eléctrico. El boss eléctrico. Ya ha estado bien verlo. Bueno, ya lo veremos en otro episodio. ¡Ahí va! Hay un enemigo ahí. ¿Dónde está? ¡Coño! Estaba oculto tras la... Tras la estatua. Tras la estatua. El cabronazo. Creo que voy a cambiar esta habilidad, ¿eh? El orb ese de oscuridad igual lo cambio. ¡Holi! ¡Qué paliza me han cascado ahí! ¡Ahí va! Las arcanas cuestan menos oro. ¿Pero qué te digo? Que me voy a llevar la poción. ¡Pum, pum, 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 pum! Quiero avanzar lo máximo posible. Me pasa el mismo aquí en Undermind. Soy un puto de... ¡Hala! Bien, he doyado bien todo eso. ¡Woo! Por ahí, bichos. Vale, buena, 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 buena. No funciona, ¿eh? Está guapo este ataque. ¡Muera, cabrón! Ahí va. ¡Joder! Me he vuelto a quemar como un bobo. ¡Uh, vida! ¡Qué bien! ¡Ah, esto es el bobo! ¡Tú, tú, 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 tú! ¿No hay reliquia maldita en este piso? Echar al costurero. Te gotas simones de oro, pero valdría la pena. ¿Qué dices? ¿Qué es lo que hacía este tío? Te mejoraba el traje, ¿no? Tío, si no recuerdo mal, te mejoraba el traje. ¡Joder, Herier, coño! Eres tontísimo, tío. He visto un camino por abajo, ¿eh? La música mola un montón. A mi lado. Vale, cien por cien. Vale, el boss. ¡Coño! ¡Joder! ¡Tranquero, tío! ¡Dejadme matarlo! Gracias. ¡Oh, la reliquia no! ¡El caballo! ¿Qué es lo que hacía el caballo? Velocidad con facilidad. Baja máxima de velocidad con facilidad. 8%. 8% de velocidad de movimiento. ¿Puede ser? Me he galopado. Ah, que galopo más rápido, ¿no? O sea, cuando se me activa el boost de velocidad. Hombre, para ser mi primera rune, llegar casi al segundo boss... Me vais a perdonar, pero está muy bien. Mejorable. Bastante. Pero está bien. Pero está bien. Aquí no hay nadie. ¡Vuelvo a vida! ¡Vuelvo a vida! Tío, mola muchísimo, tío. Mola muchísimo, tío. Mola muchísimo la reliquia del vampirismo, ¿eh? ¡Muy bien, tío! Vale. Estoy focus, ¿eh? Estoy bastante focus. Así, sí. Así, sí. Así, sí. ¡Uy! Así no. Así no. Así no. Me han pillado por sorpresa esos. ¡Uh! Aquí está. Estoy estudiando los efectos del uso de arcanas a largo plazo. ¿Me donarías una arcana para fines de investigación? ¿Cuál le vas a quitar? ¡Joder! Me la ha quitado la S.A.R., tío. Y me ha quitado la que me gusta, que era la del triángulo. La de la Y, perdón. Digo triángulo porque soy de... de PlayStation de toda la vida. Y esta habitación... No ha sido muy justa esa habitación, ¿eh? Esta habitación no ha sido muy justa, que digamos. ¡Uh! Estoy aguantando como un demonio. No he encontrado la tienda todavía. Coño, ¿qué quedaba esto? Vale. ¿El de allá arriba, cuál es? El de las arcanas. ¡Ey! Vale, ¿qué me vendes? Me vendes una 37. Aumenta la salud para todas las arcanas de invocación. ¿Cómo que la salud para las arcanas? Salud camino arcoiris. ¿Qué es eso? Les doy una carga exclusiva cada vez que recoges una gema del caos y aumenta el día en función de la cantidad de gemas del gasto posee. Bueno, he llevado todo. ¿Qué es el camino arcoiris este? ¡Ja, ja, ja! ¡Coño! Ha cambiado la cabeza del caballo por una cabeza de unicornio. Lo que no sé muy bien por qué. Madre, que por aquí creo que me faltaba algo. Me pareció verlo. Aquí abajo. Vale, 100%. Vale. Voy a matar a los magos primero, ¿eh? O sea, los... los Hats. Ahora, perfecto. ¿Vale? Es sencillo este bot. Es el camino arcoiris este. Estoy rayado. ¡Ja, ja! A ver... Más 7% de daño, ¿no? Tengo en función de las gemas que voy cogiendo. Obtienes un descuento cuando compras pociones al mercader. Aumenta la salud para todas las arcanas de invocación. ¿Qué significa aumenta la salud para las arcanas de invocación? Cuando alcanza galopando la velocidad máxima. Ah, un 10%. Ah, vale. El caballo se te la han formado en esta. Vale, vida. Emperatriz de llama ceal. Me acuerdo de ti. ¿Ya precamentaste? Porque yo te haré sentir el calor. Vale. Que haga sus mierdas. Y cuando se cansa... Hay que reventarla. ¡Muere! ¡Muere! Esta vez estás que ardes. Espero que puedas mantener la chispa. ¡Salud! Vale, sencillito. ¿Ya está? Martillo de Atlas. Ahora puedes equiparte esta arcana. Vale. ¡Ope! Como mola este puto juego, tío. Entonces ahora llegas al boss de tierra y si le matas vas al último boss. ¿Vale? Que era un mago, no sé qué. Era tocho. El último boss era tocho. Pues tenía creo que dos fases. Hay que matar los orbes. Que no invoque más. Ahora. ¡Coño! ¡Tío! No he podido moverme, ¿eh? Me han hecho ahí un bucaque. No he podido hacer nada. Me han hecho un bucaque en el que no he podido hacer absolutamente nada. Qué injusto. 128 gemas tengo. Pues puedo desbloquear cosas, ¿no? Todas las recargas se reducen. Aumentan las gemas del caos que reciben todos los hechiceros. Equipar más reliquias de graduación no ampliar el efecto necesario para el diploma de prestigio. Potencia matriamente las arcanas básicas. Ya no hay fosos en los corredores, pero recién más daño. Caer en fosos es más doloroso. Generar barriles explosivos. Ah, literalmente los de la competición de los hechiceros se vuelven inmunes a la explosión de barriles, pero se recuperan con mayor latitud de los ataques. Recibos tienen todos los elementos. Cualquier enemigo elemental puede aparecer en cualquier lugar. Vamos a comprar eso, ¿eh? Ficha de riqueza. Convence a Doki y el banquero de que vaya a las pruebas del caos. Solo puedes usar la ficha a la vez. Invoca esa un hada que envenena enemigos, bla, bla, bla. A ver los trajes, tío. Espíritu, aumenta la salud máxima y aumenta la curación recibida. Aumenta la velocidad de carga exclusiva y aumenta el daño exclusiva. Uy, sí está bueno. Aumenta lo recibido y aumenta las gemas recibidas. Uy, está guapa, ¿no? La avaricia. Gua, tú. Tenemos contenido por delante, pero que flipas. Hay que matar al tío del rayo. Y nada, habrá que pasar el juego, desbloquear cosas. En fin, guapísimo. Espero que os haya gustado el episodio. Si queréis serie. Bueno, qué coño, voy a hacer serie. Me apetece. Nos vemos en el siguiente. Chao. Chao. Chao.